Música Explicaré 5 formas de calcular concreto 2 con la Construction Master Pro y 3 métodos con una calculadora normal Primeramente tenemos que saber que una yarda es igual a 3 pies Así como un pie tiene 12 pulgadas una yarda tendría sus 3 pies también serían 36 pulgadas Esto sería una yarda cuadrada En la yarda cuadrada también tendríamos 3 pies por 3 pies o 36 pulgadas por 36 pulgadas Y una yarda cúbica como su nombre mismo lo dice sería un cuadrado o un cubo Si haces una caja de 3 por 3 por 3 tendrías una yarda Necesitamos 3 medidas para calcular el concreto Una yarda, una yarda, una yarda 3 pies, 3 pies, 3 pies 36 pulgadas, 36 pulgadas, 36 pulgadas Por lo tanto una yarda es igual a 3 pies Una yarda también es igual a 36 pulgadas Y para tener la yarda cúbica en los pies y en las pulgadas Tendríamos que multiplicar En la yarda pues ya no multiplicamos Sería una yarda por una yarda por una yarda y por una yarda Sería 1 por 1 por 1 igual a 1 Cuando estamos en los pies Sería 3 por 3 por 3 igual a 27 Pies 3 por 3 por 3 igual a 27 Ahora con las pulgadas sería 36 por 36 por 36 Igual 46.656 36 por 36 por 36 Igual 46.656 pulgadas El método más usado y más fácil es con la Construction Master Pro Recuerdo que necesitan 3 medidas Y en este ejemplo tengo 21 pies 7 7 pies 9 Y la altura 8 pulgadas Solo es multiplicar y no saldría el resultado Sería 21 pies 7 pulgadas Por 7 pies 9 pulgadas Igual Estos serían los pies cuadrados Entre las dos medidas 167.2708 Por 8 pulgadas Igual Esto ya sería el resultado de la cantidad de concreto 4.130144 Aquí nos dice Cubic yards Que serían ya las yardas cúbicas Entonces como se dan cuenta Este es el método más fácil y más práctico Que se usa en los trabajos Aquí puedes multiplicar por cualquier orden Y te sale la misma respuesta Vamos a poner 8 pulgadas Por 21 pies 7 pulgadas Por 7 pies 9 pulgadas Igual Lo mismo Si tienes el calculador en tu teléfono Y no tienes las teclas Length, Width, Height Presionas configuración Y modo trigonométrico Y ya tienes las teclas necesarias El segundo método es prácticamente igual Pero con otras teclas Sería 21 pies 7 pulgadas Length 7 pies 9 pulgadas Width 8 pulgadas Height Altura Y presionas otra vez La misma tecla Y te sale la cantidad 4.130144 Presionas otra vez la misma tecla Y te sale Wall Esta información Wall area 39.11 Sería la suma De los 4 lados Este lado Este lado Este lado Y este lado Si presionas otra vez la tecla High Te sale a ROM 206.3819 Eso sería La medida De los 4 lados Más los pies cuadrados Un lado de aquí Que sería Este lado Este lado Este lado Este lado Y el lado de acá arriba Vamos a verificar Estas dos medidas de aquí Wall Y el ROM Sería 7 pies 9 pulgadas Por 8 pulgadas Igual 5.16666 Por 2 Igual A 10 3.33333 Porque tenemos los dos lados Como les decía Tenemos lado 1 Ahora vamos por los laterales 21 pies 7 pulgadas Por 8 pulgadas Igual Por 2 A 28 0.77777 Ahora sumamos los dos Y nos tendría que salir El wall area Más 10.33333 39.1111 La segunda opción O la segunda información Que nos salió Sería sumar El wall area Con los pies cuadrados De la primera información De la primera información Para este lado Más 167.2708 Igual 206.3819 Aquí hemos acabado De verificar Toda la información Con la Construction Master Pro Con el segundo método Voy a mostrar un error Muy común Que pasa En la altura Vamos a ponerle Un pie Con las mismas Dos medidas anteriores 21 pies 7 pulgadas Por 7 pies 9 pulgadas Por Un pie Igual Como te das cuenta No te está dando Las yardas Eso pasa Porque estás trabajando Todo Con pies Si te llega a pasar eso Tendrías que dividir Para 27 Porque recuerda Que 3 por 3 Por 3 27 Y tú trabajaste Con todas tus medidas En pies Y esa sería La solución Dividido Para 27 Este resultado Sería ya Las yardas Cúbicas 6 Punto 19 52 16 ¿Cómo podemos Evitar Esta división? En la altura No pones Un pie Puedes Poner 12 pulgadas Que sería Lo mismo ¿Verdad? Ya te sale Directamente El resultado Si son 12 pulgadas O si son Dos pies 24 pulgadas Y así 21 pies 7 pulgadas Por 7 pies 9 pulgadas Por 12 pulgadas Igual 6.19 52 16 Cubic yards Así lo pueden Solucionar 21 pies 7 pulgadas Lent 7 pies 9 pulgadas vid 12 pulgadas 1 pie Height ¿Cómo te das cuenta? No te das cuenta No te da las yardas cúbicas No te da las yardas cúbicas Tendrías que también dividirlo para 27 y ya te sale en las yardas cómicas 6,19, 52, 16 y con la misma solución 21 pies 7 pulgadas length 7 pies 9 pulgadas width 12 pulgadas height 6.19, 52, 16 esta sería la solución para tener en cuenta la solución para tener en cuenta la solución para tener en cuenta